Tu corazón, tío, está podrido Está podrido, no puedes hacer nada por él Simplemente olvídalo No lo necesitas estar para nada Lo que deberías hacer es escucharte la nueva canción que sacó Kizkeo El día 1 de diciembre, que salió este mesecito Se llama Se llama ¿Y qué si no hay amor? Escúchala y ya está, tío ¿Para qué más quieres el corazón? ¿Para qué lata? Bueno, esto lo puede hacer una máquina Tiene que escucharla Al final me haré todo humanos Bien que haces ¿Alguien Se ha comprado comida extendida para un banco del clan? Porque me sale sin apilar en el inventario Vale, primero ¿Cómo? Me sale sin apilar en el inventario Y además no lo puedo apilar Sí, lo que tienes que hacer Con eso Es, a ver, no, te tiene que salir apilada Lo que pasa es que si te sale sin apilar Es que ya tienes la versión para meterla en el clan Para eso tienes que entrar en una sala del clan Y hablar con el De la taberna Y el de la taberna te lo cambiará Bueno, el de la taberna te lo hará destruir O te pedirá hacerle doble clic Es más, dale doble clic a uno A ver si se te pone delante o desaparece Si desaparece es que se está metiendo en el clan Que estás representando Si se te pone delante Para Solamente haz uno y ya está Para probar Entonces te vas al del Al de Esto, ¿cómo se llama? Al de la sala del clan Y ahí hay un tío que te lo transforma En comidas para el propio clan La tengo en bucle Uf, temón Ya me la sé La tengo en bucle Eh... Puede ser que tenga comidas ¿De vuelves a su war? También puede ser Buenas, Albert La verdad es que bastante temón Joder, tío Me encanta la raza Norn Pero son una mierda Los puzles de puta mierda Que la c... Pues yo no tengo problema Yo todos los puzles me los he hecho con... Con Norn Con mi guardián Nunca he tenido ningún problema con eso Supongo que será cosa de... Acostumbrarse A ver, un momentito Estoy haciendo una cosa en la otra pantalla Vale, chicos, un momento Oye, no encuentro a nadie Me voy a meter en Eterno, sé Bueno, voy a ser el único en la cola Es que estoy aquí dando vueltas Si no encuentro a nadie Me he encontrado a un tío Que me ha pegado cuando estaba FK Y encima lo he humillado Los puzles son Asura No sé Yo nunca he tenido ningún problema Yo estoy acostumbrado a hacerlo con mi Norn Muchas gracias, Marte Glorius Por ese follow Tengo main warrior, tía Y ahora estoy con un retornado, tío Norn Ponerle tatus rojos Así de retornado Mola muchísimo No tengo ni Asura Ni un Silvari Bueno, aquí cada uno Es lo que digo Aquí cada uno juega lo que más le mola Yo tengo mucho, mucho humano Mucha humana Tengo... Solo tengo un Asura Un Silvari Y un Char Bueno, sin contar los bancos Porque los bancos Pues me lo hago al azar Pero jugables tengo... Bueno, en realidad No voy a hacer el Char Ni eso Porque el Char Ahora es banco Tengo un Silvari Y un Norn No, un Silvari Y una Asura Dos Norn Y el resto de humanos Buenas, falteron, tío ¿Cómo estás? Oye Eh... Me voy a teernos Vamos a ver Qué tal le va el streaming A la ley de Purupuru Chicos Un momentito Un momentito ¿Por qué? Pequeños problemas A mí se me peta, tío Si es solo a mí A mí se me peta El directo Pero me dicen Que es solo a mí Así que Te dejo Es que esto Esto es lo que pasa Es que como empezaba Así un poco A Prissy corriendo No le puedo mirar nada Porque es eso Sí, sí, sí Solo es a mí Así que Es bastante probable Que sea por No sé No, no, no Se me para sin parar Se me para sin parar No sé No, no, no No se me para de petar Miradlo vosotros Si le podéis echar una mano Que haya visto Que estáis algunos Por su canal Y ya veremos Pero yo no puedo mirar Porque literalmente Lo que me pasa es eso No sé por qué Se me peta Cada dos segundos Se me peta el directo Pero es mío Entré a mi stream Para ver Si es con ello O en general ¿Cómo? Sí, voy a ponerme ahora A hacer una Una run de streamings Para ver Si le va bien Si están todos nosotros ahí Que literalmente Este juego Es más para humanos Sí, yo creo que sí Hola abortus ¿Quieres saber una gracia Con ese nombre? Es que uno de mis colegas Con el que hacía Duen prácticamente todo Su nombre en los juegos Era Taz T-H-A-S Y empezamos a llamarnos Como hacíamos dúo en todo Empezamos a llamarnos Abortas Chistes malos Es lo que hay Hola abortus Dime cuándo nos devuelven En oro a Latam Necesito gemas Pues no lo sé La verdad es que ayer Me vi un vídeo De un señor de Latam Creo que era Pues por el acento Sería de Alguna parte de Centroamérica No sabría decir de dónde Pero Era un estudiante de historia Bueno un estudiante de historia No era profesor de historia El tío tendría 40 tacos Estaba hablando sobre Cómo la gente se queja mucho De que el oro Que se le robó a Latam Cuando por ejemplo Hubo un pavo Se me ha olvidado Del nombre Que dijo En México Que robó más Más oro en México Que el que se llevó España Con la diferencia De que él Se lo quedó todo para él Mientras que España Lo reinvertió En crear pueblos Ciudades Iglesias Universidades Inversiones Y demás Así que Yo me meto aquí Buah, buah, buah Eh, me noto Me noto un poco torpe Eh Llevo sin jugar mundo Un siglo Y me noto También ha venido el tercero ¿Sabes? A los dos esos Que los he pillado Desprevenidos Los follaba el culo Pero con el tercero ya no ¿A qué hora es el sorteo? No lo sé, tío Los sorteos Eh, muy importante, chicos Los sorteos Eh, los hago En el momento en el que me apetece Pero se tarda un rato Es decir, no los hago Nada más empezar Eh, a lo mejor Faltan dos horas o tres A ver Antes de cerrar directo Cierro de historia A las nueve y media En algún momento Entra ahora A las nueve y media Eh, así que Vete, güey ¿Seguirás comprando Símbolo Uncharted? Sí, pero De algunos voy a rebajar Pero sí que te voy a pedir Eh, te voy a dar compradores Para que te los vayan pillando Eso sí, Gunzeu Eh, me gustaría que pasaran Que primero me preguntases a mí Antes de preguntar A los nombres que te voy a dar Por si acaso necesito yo algo ¿Sabes? Eh Poder pillarlos yo Pero sí que necesito de algunos De otros no Por ejemplo, ahora mismo Control Tengo mil y pico controls Y gasto 30 al día Tengo controls para todo el mes Si Bueno, para todo el mes ¿Sabes? Si le doy caña gorda Sí, en el mes En este mes Me quito los mil controls Ya no voy a necesitar más Eh Pero sin embargo Hay otros que voy a necesitar Muchos más Vamos a meternos con la chapa Un poquito, ¿vale? Que estoy Estoy muy exilado A ver Si en vez de ser 3 Hubiese sido 2 Me los había follado Dale mi contrato Yo necesito Bueno Primero Lo que digo Primero Que me pregunte a mí Yo veo si me interesa algo Y si no hay nada Que me interese Ya os lo mando Venga a la puertita Tontito A la puertita Como los pringadetes A la puerta Como todos los cagados Mundo contra el mundo Nunca cambia Da igual Cuando vengas Siempre hay una gente Escondiéndose en puertas Vale A ver Ahora es un problema Porque no puedo meterme En un turn Y no sé dónde está la apertura Tenemos que buscar la apertura Para entrar ahí A ver si ya salimos de combate Hay esto A ver Los controles no me interesan Los amarillos están Bueno No sé No sé cómo tengo los amarillos A ver Eh Hazme un favor Kunzeo ¿Estás en el juego? Es que tardo menos Y así no me No me complico la vida Mientras estoy en el mundo ¿Estás en el juego? Es que no sé No sé si te veo por aquí No Eh ¿Puedes linkearme? ¿Me puede linkear alguien Un char y un símbolo de cada uno? Para yo ver cuántos tengo guardados Es para Es para no ponerme a buscar Ahora en el bazar Mientras intento entrar aquí Porque me van a pillar Los tíos de Desprevenido Y van a romper el culo Venga tío Mucho ánimo con El preoperatorio Y a ver qué pasa Que sí Que me pegas Porque tienes 18 NPCs Pero lejos de ellos Ni te vas a venir a por mí ¿A qué no? Efectivamente Cómo me tocan los huevos tío El World vs World Player En medio Son todos malísimos Y solo juegan a O tengo 10.000 de superioridad O me cago encima Bueno ya estoy ni con superioridad Para tu casa Eh, 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 eh Que casi lo levanta ¿Dónde vas? A ver Vamos a alejarnos Que hay mucho NPC Y dos jugadores A ver si pillamos un jugador solo Y le metemos cañita No me sigue ninguno Tío Es que si no tienen NPC saldado No tienen huevos a pegarse Hermano El World vs World Player Medio me da Puto cringe Eh, no es que se escondan Es una táctica Avanzada De escape Sí, sí, sí Inclusiva Porque incluye a todos Incluso a los más malos Es tan inclusiva Que a la gente Con más retraso mental La incluyen también En esa strat Eh, no pero ya entro Vale tío Hazme eso si puedes ¿Has visto algo del Tronal Liberty? No quiero saber nada Hasta que no haya Un gameplay de verdad Que no sea un puto Un puto leveo Que ya están los streamers Eh, diciendo Oh, el mejor MMO Que he jugado En los últimos 5 años Cabrón Porque no he tenido De jugar a ninguno Porque lo único que estás haciendo Es jugar un puto leveo De mierda Que te está gustando Porque es fresh Pero por favor Espérate Que el puto juego Tenga algo de content And game Y lo veas Que ahora de momento Lo que estás haciendo Es el puto ridículo Thank you